Interfaz de usuario Función FM FM 87.508 MHz Función de música Gire el botón para ajustar el volumen Múltiples voces Función Bluetooth Llamadas manos libres Bluetooth Encienda el Bluetooth en su teléfono y conéctese a la radio Reproducir música a través de Bluetooth Opciones de lenguaje Admite 13 idiomas Ajustes de retroiluminación Admite 8 colores de luz de fondo Configuración de la hora del calendario Función de enlace espejo Conecte el cable de datos del teléfono móvil Este puerto USB también puede insertar un disco Puede seguir esta configuración en su teléfono Configuración Opciones de desarrollador Depuración USB La función de enlace espejo es adecuada para las versiones de Android 5.0 10.0 y versiones de iOS inferiores a 13.3 Encender el software de su teléfono en la radio Como el software de navegación Puede darle una imagen más clara de su ruta mientras conduce Embalaje exterior Parte trasera de la radio Sin cámara Con cámara Control remoto del volante Regalos gratis Solo los almacenes chinos envían regalos Demostración de cableado de radio Si el cable inversor está conectado incorrectamente, ocurrirán las siguientes situaciones Cuando el cable de inversión esté en contacto con el polo positivo, habrá una pantalla de bienvenida y una pantalla azul Encuentre la línea de inversión de acuerdo con el diagrama de cableado de su máquina, puede ser rosa, marrón o de otro color Así es como se conecta la radio y como conectar la cámara